gemoterapia cristales y gemas para tener éxito en los negocios pirita yo soy abundante este cristal tiene como símbolos el sejiki y el chokurei su arcángel uriel propiedades merecimiento y riqueza económica decreto con la luz del arcángel uriel soy una fuente inagotable de abundancia gracias 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 para trabajar con esta piedra debes conseguir tres piritas una para tu hogar otra para tu negocio u oficina y una más para llevar en el bolsillo o en la billetera turmalina negra mi oficina está protegida símbolos sejiki chokurei arcángel miguel propiedades protección para tu entorno laboral decreto el arcángel miguel protege mi espacio laboral con su luz azul encuentro la calma y la protección que necesito para trabajar con éxito y alegría gracias 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 circón hago florecer mi propósito símbolos sejiki honsha she shonen shokurei arcángeles siete arcángeles propiedades ayuda a encontrar el propósito de vida y brinda sabiduría para cumplirlo decreto desde hoy en compañía de los siete arcángeles empiezo a hacer realidad cada uno de mis sueños y propósitos es un decreto gracias gracias gracias